¡Hola a todos! Me llamo Adrián Hernández, crecho para los amigos, y os voy a hablar de esta caja de Mapex, que pertenece a la serie Black Panther, y se llama Elm. Es una edición limitada, y dentro de sus características presenta este acabado en olmo, de ahí el nombre de la caja. Su casco consta de 6,1 milímetros de arce, es una madera con bastante ataque y bastante volumen, es una caja con bastante peso, pero eso es también lo que más me gustó de ella, que es bastante fuerte. Y como característica principal serían dos aros interiores de refuerzo que tenemos, de Walnut o de Nogal, lo que conseguimos es que el sonido focalice bastante más. Es una caja que define bastante, es de 5,5, no es 6,5 no es tan grave, 5,5 es una caja que siempre define mucho. Como detalles, ¿qué os puedo contar? Que tanto los cromados de los tensores, tornillos y aros son oscuros, con lo cual le da un acabado bastante chulo. Presenta los diecasts y un bordón de 20 hilos. Me gusta mucho este protector que tenemos del bordón, tenemos este protector que tanto para viajes, para fundas, como para cuando las pones en los soportes de caja. Nunca vas a fastidiar el bordón ni el parche resonante, es muy práctico. También me encanta que tenga estas dos opciones de rosca así, que es el problema que te presentan muchas cajas. Ahora solo tienes para ajustar un poco el bordón de un lateral y siempre tienes que andar que sí con los plásticos, con los cordeles, ajustando. Entonces, el hecho de tener una rosca de cada lado es mucho más fácil ajustar el bordón en cuestión de segundos. Otro detallín que os quería comentar sería la propia pieza para ajustar el bordón. En este caso, a mí me permite una posición en el medio, con lo cual tengo una tensión medio floja en el bordón. O sea, puedo dejarlo como tambor, puedo dejarlo un poquito en el medio, que sería un poco más rockera, si quiero un aire más flojo de tensor, o puedo apretarla de toda y sería la máxima tensión del bordón. Voy a hacer un pequeño banco de pruebas con afinación grave, media y aguda. Y luego voy a tocar acompañando un tema de jazz, un tema de funky, un tema de rojo de metal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!